Buenos días, señores y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link on the YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Nosotros salimos a ganar, no a empatar. Nosotras, como ya saben, estamos preparadas, además desde hace meses, para salir a ganar. Nos salimos a ganar. El Partido Socialista sale a ganar las elecciones. Hemos puesto las bases municipales y autonómicas para ir a por los resultados que más esperamos, ganar las elecciones generales en España. Bienvenidos a la semana de los programas electorales, aquella semana donde voy a explicar los programas electorales de los cinco partidos principales. Por supuesto, si me dejáis en los comentarios que comente algún otro partido, el programa electoral de algún otro partido, pues bueno, me lo pensaré si tengo tiempo y me lo pedís mucho. Antes de nada, quiero avisar que, bueno, como ya lo he explicado en los anteriores vídeos, en este tipo de vídeos quiero ser lo más imparcial posible, así que si queréis saber qué es lo que opino yo sobre cada programa electoral, cuáles son las cosas que me gustan o lo que no me gustan de cada partido, etcétera, etcétera, pues bueno, que sepáis que voy a hacer un directo este sábado, así que nada, suscribiros, porque además así pues me ayudáis en la lucha esta de competir a ver quién tiene más suscriptores contra Ada Colau, aunque ella no sepa que estoy compitiendo con ella, pero bueno, que de momento sepáis que estamos ganando, ¿eh? Así que venga, darle duro. En fin, hoy vamos a explicar el programa electoral de... Pero, un segundo, perdón, que me había olvidado, que tengo que cambiar... Un segundo. Bueno, no sé si ha cambiado mucho, la verdad, pero esto en teoría es morado, ¿vale? Porque vamos a hablar, obviamente, del programa electoral de Unidas Podemos. Primero de todo, quiero explicar cómo he hecho este resumen del programa electoral de Unidas Podemos, para que entendáis más o menos cómo lo he hecho. Y, bueno, básicamente, sencillamente, lo que he hecho ha sido coger el programa electoral de lectura fácil, que ellos facilitan, he cogido su estructura, he cogido lo que ellos decían en esa lectura fácil, y luego he añadido cosas que creo que eran importantes del programa electoral desarrollado y completo. Así que, bueno, el programa electoral de Unidas Podemos se puede dividir en ocho partes diferentes. La primera de todas la podríamos llamar planeta o medio ambiente, ya que principalmente lo que quieren es hacer una conversión al 100% de energías renovables y de electricidad renovable para el 2040. 100%. Esto incluye, por supuesto, también los vehículos eléctricos, transporte público, etcétera, etcétera. Además, también lo que pretende Unidas Podemos es crear, por ley, dos trabajos por cada trabajo perdido por culpa de esta conversión a energías no renovables. Luego, además, también darán prioridad, por supuesto, a aquellas personas que han perdido sus trabajos por culpa de esta conversión. También pretenden, en este sentido, mejorar más de medio millón de viviendas respecto a una mejor utilización de la luz y de las energías. Esto, dice Podemos, que gracias a esto generarán más trabajo y luego también darán más ayudas a aquellas empresas que utilicen nuevas tecnologías para generar este tipo de viviendas. Además, también Unidas Podemos pretende crear una factura de la luz más barata, pero ojo porque esto tiene su truco, porque van a hacer muy barato el consumo que ellos consideran mínimo para una vivienda digna, pero luego, por otro lado, aquel exceso de consumo de este, o sea, cuando se hayan pasado de este mínimo establecido, la energía, la electricidad será mucho más cara. Luego, además, también pretenden prohibir la mercantilización del agua, que tenga una gestión, la gestión del agua sea pública, 100% pública. Luego, también quieren eliminar los pantanos franquistas, como dicen ellos. Quieren también crear tarjetas de transporte público gratis para menores de 26 años, prohibir el fracking e intensificar la formación del cambio climático para los niños y adolescentes en los colegios. Ya nos encontramos con la segunda parte del programa electoral de Unidas Podemos, que ellos la titulan mujeres, pero creo que sería más correcto decir mujeres y el colectivo LGTBI. En ese sentido, lo que proponen, ya de primeras, es reformar la constitución para que sea una constitución feminista, crear un plan contra la violencia machista, que implique, por ejemplo, invertir más de 600 millones de euros cada año como presupuesto general del Estado. Y eso es debido a que pretenden reforzar aún más las ayudas que ofrece la Ley Integral de Violencia de Género. Luego, además, también pretenden desarrollar una formación de perspectiva de género para los cuerpos de seguridad del Estado y de justicia. Además, también, por otro lado, pretenden que el Estado sea el que se encargue de aquellas personas con dependencia, para que, según ellos, liberar a la mujer del cuidado de estas personas que necesitan ayuda. Además, también pretenden crear guarderías gratis, cuya consecuencia de esto, según ellos, es que van a generar más de 100.000 trabajos puestos de trabajo. Con la consecuencia también, además de estas guarderías gratis, de que así, según ellos, van a liberar a la mujer y, por lo tanto, podrán ir a trabajar. Luego, también pretenden crear una asignatura del feminismo en los colegios, ampliar los derechos del colectivo LGTBI, acabar con la brecha salarial y crear más protección para las familias monoparentales. Vale, ahora vamos con el tercer punto, que lo podríamos llamar las medidas económicas de Unidas Podemos. Vale, aquí lo primero que han propuesto y también lo que más han destacado es que pretenden crear una empresa pública eléctrica para, precisamente, cumplir con lo mencionado en la sección de Planeta, que es, por ejemplo, generar facturas de electricidad mucho más baratas para el consumo mínimo, insisto. Luego, también quieren transformar a Bankia en un banco 100% público. Luego, además, también proponen que la administración pública intervenga muchísimo más en I+, D+, I, ya no solo en inversión, sino también en coordinación y gestión. Quieren crear un programa de retorno de aquellos investigadores que se han tenido que ir al extranjero, pues, por ejemplo, creando contratos de una duración de cuatro años. Quieren considerar el Internet como un derecho básico y totalmente gratuito. Implementar las tecnologías blockchains para reducir las comisiones bancarias. Frenar la, literalmente, dicen ellos, uberización de la economía, es decir, quieren considerar a todas aquellas personas que dependan o que trabajen en estas plataformas como trabajadores de la misma. Crear un estatuto del artista para proteger a aquellos que se dedican al trabajo de la cultura y que también sea un trabajo sostenible, es decir, que les dé dinero y que puedan vivir de ello. Y luego también quieren utilizar la contratación pública como un instrumento social que aporte valor. En el sentido, por supuesto, de que aporte dinero, es decir, que aporte trabajo. Vale, ahora nos encontramos con el cuarto punto que ellos titulan, y que podríamos titular, democracia. Porque habla justamente de todo lo que es la gestión de la política en este país. Por ejemplo, lo que pretenden es prohibir todas aquellas financiaciones por parte de los bancos hacia partidos políticos. Además, también pretenden que los bancos no puedan ser propietarios de medios de comunicación para dar más visibilidad o más bombo a X o Y partido. Exigir la devolución de los 60.000 millones de euros del rescate bancario. Terminar con las puertas giratorias. ¿Y cómo harían eso? Pues ampliando a cinco años el periodo de incompatibilidad para trabajar en el sector privado. También quieren tipificar los casos graves de puertas giratorias. Acabar con los aforamientos y la ausencia de responsabilidad del rey. Reformar la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo. Garantizar la eutanasia. Y luego, por último, quieren despenalizar el cannabis y legalizar el uso medicinal. Marihuana, patados. Vale, y ahora nos encontramos con el quinto punto del programa electoral de Vox, que lo podríamos titular, empleo y pensiones. Vale, primero de todo lo que quieren hacer es subir las pensiones, y que luego además se recalculen cada año de forma anual en base al IPC. Luego también quieren declarar el servicio del taxi como un servicio público necesario y de interés general. Luego además también ampliar las VTC, pues ampliar el tiempo de reserva a dos horas. Quieren reforzar los contratos indefinidos. Dar más protección al trabajador a tiempo parcial. Obligar a que se paguen absolutamente todas las horas extra. Bueno, una jornada laboral de 34 horas. También equiparar el permiso de paternidad con la de maternidad y que sean totalmente intransferibles. Terminar con el fraude de falso autónomo. ¿Cómo? Pues considerando trabajadores a cuenta ajena, a aquellos autónomos que únicamente tengan una única vía de ingresos. La estructuración y cancelación de la deuda a aquellas personas deudoras. Esto está enfocado a relaciones entre pymes y grandes empresas, o autónomos y grandes empresas. Quieren dar más fuerza y poder a los sindicatos. Aumentar los sueldos a los funcionarios. Equiparación de salarios también entre los cuerpos de seguridad del Estado nacional y autonómicos. Y luego también, y esto más sorprendido, quieren subir los sueldos a los militares. Bien, y ahora yendo a la sexta parte del programa electoral de Unidas Podemos. Bueno, ellos lo han llamado la economía social, pero yo creo que es mejor llamarlo medidas sociales. Quieren crear ayudas de 600 euros para todos los adultos. También crear ayudas de 1.200 euros para el cuidado de niños y niñas. Quieren intervenir también en el alquiler de viviendas para que no suman los precios de los alquileres y evitar los fondos buitres. Quieren crear viviendas sociales con el objetivo de reducir los alquileres, los precios de los alquileres, para que las familias que lo necesiten puedan únicamente pagar ese alquiler con el tercio de sus ingresos. Luego, además, también quieren crear la universidad totalmente gratuita, formación profesional totalmente gratuita y los másters que se necesitan para conseguir un trabajo, como por ejemplo el de la abogacía, que sean también gratuitos. Quieren reducir las listas de espera en sanidad, pues, por ley, con un máximo de un mes. Es decir, por ley, únicamente podrás esperar a que te atiendan con un máximo de un mes. Y luego, por último, como siempre, como cada programa electoral, lo que quieren es implantar dentistas gratis. Y ahora vamos a la séptima parte del programa electoral, que podríamos llamar medidas fiscales, es decir, los impuestos. ¿Qué impuestos quieren poner, quitar y subir Unidas Podemos? Vale, primero de todo, como ya he dicho antes, pretenden recuperar esos 60.000 millones de euros invertidos en el rescate fiscal de los bancos, que al final se decidió que los bancos no tenían que devolver, pues, pretenden recuperarlos para invertirlos en la administración pública. Quieren, además, también crear un impuesto especial para los bancos, derogar todas aquellas normas y leyes que fomentaron los recortes, quieren bajar los impuestos de las pymes, crear un impuesto especial para las grandes fortunas que graben el patrimonio, quieren crear unos impuestos aún más progresivos, ya no solo en IRPF, sino también en el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Eso qué significa? Pues que, básicamente, van a subir los impuestos a los ricos y a los probablemente no tan ricos. Quieren bajar el IVA al 4% a aquellos productos de lo que ellos consideran suministración básica, ¿vale? Y luego también, no solo eso, sino también a los productos de higiene femenina y alimentación animal, o sea, el pienso. Quieren subir el IVA al 25% a aquellos productos que ellos consideran de lujo, quieren recuperar el impuesto a las hipotecas, es decir, que quieren devolver por parte del Estado el dinero a aquellas personas afectadas por este impuesto, y luego, por último, quieren que la Iglesia pague el IBI. Vale, y ahora la octava y última parte del programa electoral de Unidas Podemos, tenemos lo siguiente, que está enfocado a los territorios, es decir, al territorio español, es decir, al mundo rural y al mundo urbano. Vale, primero de todo, Unidas Podemos pretende hacer del tren el principal medio de transporte en el país. Quiere con esto, además, conectar todas las poblaciones de España, quiere que estén conectadas a raíz del tren. Garantizar también los servicios públicos mínimos a el mundo rural, a la población rural, como es, por ejemplo, transporte público, atención sanitaria, internet, incluso hablan. Quieren que todos aquellos productos de agricultura y ganadería tengan un precio mínimo por ley. Y luego, por último, quieren garantizar la alimentación como un derecho fundamental. Vale, y hasta aquí el programa electoral de Unidas Podemos. Ahora viene aquella parte donde explico más o menos hacia quién creo que va dirigido este programa electoral. Y bueno, yo creo que este programa, estas elecciones, hacia quién va dirigido cada programa electoral está bastante claro, a excepción de Ciudadanos, que es un libro un poco extraño, pero en este caso, que es a lo que nos concierne, yo creo que está enfocado a aquellas personas que consideran el Estado como el principal motor de la economía, de la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, que prioriza la intervención del Estado por encima de absolutamente todo. Porque en este programa electoral está hablando de intervenir en los precios del mercado de la vivienda, los precios del mercado de la agricultura, intervenir en la educación de vuestros hijos, muchas ayudas por parte del Estado, bueno, incluso en investigación también habla de intervenir por parte del Estado, ya no solo en inversión pública, sino también en gestión, en coordinación. Vamos, principalmente está enfocado a aquellos socialistas, pero muy, pero que muy socialistas, que entienden el Estado como el principal, el principal motor de cualquier sociedad y de cualquier Estado. Es decir, todo lo contrario al libre mercado. Y luego, por supuesto, obviamente, es una obviedad, pero bueno, lo voy a decir, a todo aquel ultra feminista, pues, este es su partido, la verdad. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por supuesto, darle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chao.